Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Tome mi compadre, este es mi cuerpo, Tome mi compadre, este es mi cuerpo, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Tome mi compadre, este es mi cuerpo, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Tome mi compadre.